¿Cómo están los hinchas de River? Los hinchas de Boca, ¿cuántos son? Lo de River Sol Lo de Boca, ¿qué? Lo de River Sol Lo de Boca, ¿qué? Lo de Borica, ¿qué? Salta y acabo Salta y acabo Salta y acabo ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!